Para este año, la comuna capitalina tiene proyectado destinar 738 millones de córdobas en el plan invierno. Con ello, pretenden llevar a cabo 102 proyectos de drenaje pluvial, la atención y limpieza de 27 cauces, así como unos 60.000 kilómetros de cauces arrevestidos, por lo que es importante que las familias contribuyan a no botar la basura en dichos cauces, ya que las consecuencias se ven reflejados en el invierno con algunas inundaciones, señaló el concejal capitalino Guistón Rivera. El municipio de Managua tiene cuencas, digamos, cauces. Un ejemplo, el que tenemos aquí en lo que es la Julio Martínez, ahí hay un cauce que es el que divide al distrito 3 del distrito 1 y es un cauce que realmente año a año se le ha venido dando la limpieza necesaria y tienen un depósito de basura la alcaldía de Managua, que muchas veces podemos ver que los mismos pobladores vienen a depositar la basura ahí y la tiran al cauce. Entonces, cada año, cuando ya se aproxima lo que es el invierno, la alcaldía de Managua destina una parte del presupuesto que se asigna para lo que es el revestimiento y limpieza de todos los cauces del municipio casco urbano de Managua. Y este problema continúa así, pues la alcaldía va a tener que seguir destinando este recurso económico para hacer la limpieza de estos cauces. Rivera recordó a las autoridades edilicias la importancia de multar a aquellas personas que botan basuras en los botaderos ilegales. La municipalidad implementó en los diferentes distritos de Managua depósitos de basura y la población todavía no hace conciencia de que estamos en la capital es vulnerable a la hora de venir el periodo lluvioso, lo que es el invierno, y esto tiende a que la basura frene el paso caudal del agua que cae a estos cauces que va directo a parar a lo que es el lago de Managua. Y es donde podemos ver que las pistas principales, las zonas más bajas, un ejemplo te puedo dar, lo que es a Rubén y a Don Bosco, todo ese sector es un sector que se inunda por la misma cantidad de basura y desechos que echan los mismos recolectores que cobran los señores de ya sean los que andan a caballo, van a depositar la basura en los lugares no indicados. Entonces yo creo que aparte de eso, la alcaldía de Managua debe poner un poquito más de atención a estas personas que andan laborando, ganándose el día a día, pero también le están causando un daño al impuesto de los Managua. La alcaldía de Managua, mediante sus redes sociales, impulsa una campaña de denuncia en la cual la ciudadanía puede reportar los casos a través de una línea de WhatsApp que habilitó.